Luego de haber sido tachada como una televisora conservadora y aburrida por programas como La Rosa de Guadalupe, Televisa ha intentado deshacerse de esa imagen dándole un giro al contenido de sus melodramas y ha apostado por tocar temas como lo homosexual y lo lésbico. Con tal fórmula encontró una mina de oro, pues luego del exitazo que resultó ser el romance de Aris y Temo en Mi marido tiene más familia donde ya hasta se habla de un esperado beso entre los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, ahora apostaron por una escena de contenido sexual entre Juliana y Valentina, de la telenovela Amar a Muerte. En el último capítulo de tal programa, la producción sorprendió a sus televidentes con una extensa escena de Valentina, Macarena Achaga, y Juliana, Bárbara López, en la que sellaron su amor, encabezando un momento histórico para el canal. La escena entre la pareja apodada como Juliana, generó opiniones divididas en redes, pues mientras algunos señalaron que Televisa se estaba colgando de la temática LGBT para aumentar sus números, otros más agradecieron el hecho de que, supuestamente, aquella es una manera de romper los prejuicios en torno al Tema, presentándolo de una manera normal, ahora de nuevo Televisa me vuelve a conquistar si ven que si pueden mostrar las cosas sin censura, ya te estabas tardando Televisa, pero estás haciendo algo bien, y gracias por liberar estas escenas, no debieron censurarlas porque solo muestran amor y ternura. De acuerdo con Publimetro, el romance entre Juliana y Juliana surgió luego de que ambos personajes encontraron varias coincidencias en sus vidas como el hecho de no tener padres. Pronto su amistad se convirtió en una relación sentimental que dejó fascinados a los espectadores. Con información de Publimetro y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!